¿Qué quiere afectar, eh? Antonio le pega mal. Nada, un Hércules que no falla, ¿eh? Y el que no falla tampoco es el Numancia, ¿no? Y el más listo de la clase, del Pino, ahí estaba para hacer ese 1-0. Las dos primeras que cayeron al área, por ahí aparece del Pino otra vez para hacer el 2-0. Las palmas... Cuando llegue el del Pino, le ha jugado el Doria Nelche muy bien y hoy al revés, ¿eh? ¿Qué quiere afectar, eh? Antonio le pega mal. Nada, un Hércules que no falla, ¿eh? Y el que no falla tampoco es el Numancia, ¿no? Y el más listo de la clase, del Pino, ahí estaba para hacer ese 1-0. Las dos primeras que cayeron al área, por ahí aparece del Pino otra vez para hacer el 2-0. Las palmas... Cuando llegue el del Pino, ya jugó el Doria Nelche muy bien y hoy al revés, ¿eh?